Hola, saludos a todos. Bienvenidos a Enmiendas, un proceso constitucional. Hoy conoceremos cuál es la enmienda al artículo 158, la que busca otorgar tareas complementarias a las Fuerzas Armadas del Ecuador. Recalcamos, complementarias, debido a que no se restan ni se eliminan competencias. Veamos cuál sería el cambio. El segundo inciso del artículo 158 vigente señala... Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. La enmienda consiste en eliminar por completo el actual inciso para ser reemplazado por la siguiente frase. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad territorial. Y complementariamente, apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley. El tema ha generado interés principalmente en las provincias fronterizas del país. Así lo asegura el asambleísta Gabriel Rivera, integrante de la Comisión de Enmiendas, quien además es representante por Esmeraldas, provincia limítrofe con Colombia. Ahora, claro, la gente dice, bueno, ¿cómo es que voy a ver fuera de un centro comercial o un militar con un fusil? No es esa la idea que se está planteando. Sí queremos que se participe normalmente, por ejemplo, en el control del tráfico de combustible, en el control de la minería ilegal. La ciudadanía ha visto con mucho interés el hecho de que las Fuerzas Armadas puedan comúnmente participar en la seguridad interna y pasar de ese concepto de seguridad territorial a un concepto de seguridad integral, que es lo que nosotros básicamente estamos impulsando. Varios ciudadanos consultados creen que sería una buena alternativa que las Fuerzas Armadas apoyen complementariamente en la seguridad interna a nivel nacional. Sí, me parece correcto porque es la única manera de limitar un poco la delincuencia, los atracos. Todavía de acuerdo yo, que salgan las Fuerzas Armadas a cuidar la ciudad. Yo creo que ya es hora de que las Fuerzas Armadas cumplan un rol protagónico, como es ayudar a los estamentos policiales. Sí debería ayudar justamente a la Policía Nacional. Me parece muy bien porque hay un trabajo conjuntamente para que pueda haber menos delincuencia, no solo aquí en la ciudad, sino a nivel nacional. Según los proponentes de esta enmienda, lo que se busca es brindar una mayor seguridad integral, de manera conjunta con la Policía Nacional. Es decir, que las Fuerzas Armadas sean un soporte en el combate al crimen organizado. Amigos y amigas, aquí finalizamos Enmiendas, un proceso constitucional. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.